Mi querida, mi amor Mi preciosa, laberinto de pasión Mi futuro se define en tu mirada Pero antes de acercarme Necesito revelar Cicatrices escondidas en el alma Ten cuidado, ten cuidado corazón Estoy herido, maltratado Lastimado por amor Al mirarte, quiero amarte Sin temor Ten cuidado, ten cuidado corazón Ten cuidado, ten cuidado corazón En la sombra del pasado Bajo nubes de pasión Apurado entregué mis sentimientos Pero ella traicionaba Con los juegos que jugaba Y de a poco se tornó en un recuerdo Ten cuidado, ten cuidado corazón Estoy herido, lastimado Maltratado por amor Al mirarte, quiero amarte Sin temor Ten cuidado, ten cuidado corazón Ten cuidado, ten cuidado corazón No, un paciente Siguiente D escapen T globe Al mirarte, dich Soricio Te rлю Adelante La Enome Dĩos ала